¡Titco Select! Y pues nada chicos, espero que me dejen en los comentarios Que les parece esta serie Si les llama la atención o no Y bueno, que tanto les gusta, así que vamos a empezar El juego me llama mucho la atención por el hecho De los portales Y de todo el desmadre que se hace aquí Haciendo puzzles con nuestra Portal Gun Así que... Oh, muy bien ¿Qué estamos haciendo? Ah, muy bien, ¿estamos viendo los controles? Pues que fácil, ¿no? Hola, le damos de nuevo la bienvenida al centro de desarrollo ¡Ay, güey! Esperamos que su breve estado en la cámara de relajación Fuesen sobrado Se ha procesado su espécimen Comencemos ahora con la prueba en sí Pero antes dejen recordarme que Aunque el objetivo de las habilidades de desarrollo personal Es divertirse y aprender Podrían producirse daños graves ¡Ay, güey! Ok, bueno Muy bien ¿Qué pedo con las voces? El portal se abrirá en 3, 2, 1 ¡Eh! Mira, aquí estamos nosotros ¡Ay, güey! Muy bien Pues vámonos de aquí Las voces que nos hablan se oyen muy, muy extrañas Ni siquiera parecen voces robóticas Y aquí es el companion Ah, no, mentira Este no es un companion cube Pero es algo parecido Excelente Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba Muy bien Pues ya estamos aquí Fíjese en el campo de partículas que hay en la salida ¿Cuál campo? La red de emancipación material de Aperture Science Vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Ah, ok El cubo lo destruyen Muy bien Ok, sala 1 Prueba 1 Coloque el cubo contenedor contrapesado en el ultramotor industrial Y está aproximador de 1500 megavacios de Aperture Science Ah, ok A ver, a ver, a ver Cogemos el cubo ¿Y dónde lo...? Ah, ya entendí Ya caigo Perfecto Entra rápido en la cámara estanca No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada al botón ahora Muy bien Entonces... No, 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 no Qué cara... Ay, güey Ok, he entrado en uno... Ahí está Este es el... Espera, no Madre de Dios ¿Es que los portales aquí están confusos? Técnicamente debo entrar en el azul, pero... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Es neta? A ver, a ver si entendí A ver si entendí Ahora mismo no entramos Entramos a la otra Ahí está Por alguna razón no me fijaba yo Ya sé, soy retard No importa Entonces entremos al... Entremos al elevador y vámonos de aquí Aguas que nos estamos yendo a otro nivel Muy bien ¿Ahora qué? Así Muy bien Observe que el registro sangre No forma parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material La portal gone Otro efecto posible Aunque usualmente inusual Es la emancipación de impastes Rodas en ventanas O dientes Venga, vámonos Yo aquí con prisa Ay, güey Perfecto ¿Y ahora qué? ¿La podemos recoger? ¡Ah, de huevo! ¡Eso es todo! Ha querido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science Muy bien, lo ponemos donde sea Y debería crear sus propios portales Las puertas intradimensionales son del todo seguras El dispositivo en sí No No toque el extremo funcional del dispositivo Muy bien, ya tenemos la No mire el extremo funcional del dispositivo No mojen su totalidad o en parte el dispositivo Ah, su, cuántas inserciones Soberto nunca deberá sacar el dispositivo Ay, güey, aguas Típicas voces tétricas Venga, ya tenemos la gravítica Vámonos de aquí Entré en la cámara estética Cuidado con el escalón ¿Cómo lo quito? Bueno, no sé cómo lo quito Venga A ver Ah, es que ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo No puedo poner color naranja ahora mismo Bien Muy bien Recuerden, sus hijos son bienvenidos Y se les tratarán con todo el respeto Que merece un sujeto de prueba Ay, por fin Ok, ok La gravítica ahorita no tiene más poder que este La verdad estoy medio sacado de pedo No sé cómo me vean ustedes chicos Porque La música está muy alta Y no le puedo bajar al headset Y estamos metiéndonos a otro nivel Muy bien Ya tenemos la gravity gun Así que Continuamos avanzando A ver que Vamos a tirar la cámara Eso es todo Eso es todo A ver No Qué loco Típicos bucles Muy bien Entonces Aquí Ay güey Tenemos que pasarlo Acá A este lado Así que Ahora está flotando Y lo tomamos Órale Ay güey Está bien loco esto, ¿no? Muy bien Entonces Espera ¿Qué hago con esto? Ah Oh Lo pongo ahí atrás Muy bien Y listo Ay güey Como parte del protocolo de prueba No será supervisada En la siguiente cámara Estará completamente sola Suerte Ay güey Vamos a hacer las siguientes solos Ok, ok Perfecto Vámonos Vámonos Oh no, no, no cae Ahora se se cayó Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos Evite destruir los artefactos cruciales Ok, ok No destruir los cruciales Eso quiere decir que el cubo hay que mantenerlo a salvo, supongo Echamelo Ok Baja el primero No, creo que este no era Este no era el El botón apropiado O tal vez sí Ah, es que de cualquier forma tenemos que Jalarlo Pero Oh, primero hay que subir acá Ahora colocamos el portal Y listo Vaya que está fácil, ¿no? Y ahora Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación de que no la supervisaríamos en esta cámara Era totalmente falsa Ah, ok Buen trabajo Vámonos Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 Oh Ay güey Ok Ok, ya no hay uso de la verdad entonces Procedamos a la siguiente zona Muy bien Parece que se ha bugueado pero no Ahora ¿Qué pedo con esa cosa? Oh, no es la que te destruye Aunque la segunda es una de nuestras prioridades Sepa que el proyectil de alta energía de Aperger Science A la izquierda Puede causar discapacidades permanentes Como la desintegración En pocas palabras nos mata Tenga cuidado Ok Venga Increíble Usted Insertar nombre de sujeto Debe ser famosa en Insertar nombre de sujeto Ok Muy bien Estamos agarrando rápidamente el ritmo a la Portal Gun Venga, vámonos Dios mío Esos efectos de sonido están bastante fuertes Vámonos Eh, muy bien Otro Otro nivel El protocolo exige alarmas de emergencia Oh, mira, estamos en el 7 Sin embargo La exposición a luces parpadeantes Solía provocar alteraciones en el proyectil de alta energía Y se desactivaron para su seguridad Ok Vamos a mandarlo Ay, 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 ay A ver, échenme uno Bien Perfecto Use la plataforma inestable de Aperger Science Para llegar a la cámara estanca Ok ¿Dónde la ¿Dónde la pongo? Ay, güey Oh, ya la vi, ya la vi A ver Listo Vámonos 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 Ahorita vuelvo uno con prisa Perfecto Siguiente nivel Se supone que estamos aprendiendo lo básico, creo yo Mientras nos meten en la cabeza efectos de sonido bastante tenebrosos No sé que nada tiene que ver, ¿no? Pero Ah, me está Me está poniendo loco ese ruido Muy bien Ocho Hemos añadido una nueva penalización en caso de error Si entra en contacto con el suelo, pondremos un punto negativo en su hora de evaluación oficial Luego la mataremos Suerte Ah, cabrón Ok, aquí se empieza a poner un poquito más hardcore Primero rebota ya Luego lo pasan acá Ok, ok No, no, no Es que A ver Oh, ahí está Perfecto Tenía que rebotar Muy bien Y listo Vámonos Eh ¿Y ahora cómo nos vamos? A ver A ver Aguas de no caernos Listo Venga Vámonos Vámonos A la plataforma Buf Fuera Impresionante 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 Chido pues Écheme la siguiente No sé ¿Qué estaba yo esperando cuando se me ocurrió jugar este juego? Creo que el Portal 2 tiene otra Un estilo diferente al comienzo ¿Pero qué importa? A ver qué nos espera ahora El centro lamenta informarle de que la siguiente prueba es imposible Ah No intentes superarla Oh, ya caigo, ya caigo Ok, ya entendí por qué estas cosas se destruyen Hmm, ok Creo que tiene que ver con el hecho de que Ok, ok El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas Tiene que ver con el hecho de que no podemos pasar por aquí Por el campo ese Entonces tenemos que cruzar Así que no es imposible Estupendo No se arruinó y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Muy bien Qué pedo, a ver a qué hora sale la acción Ay, madre de Dios Ok Siguiente Perfecto Parece que estamos en donde Ay, güey Ay, güey Ay, cabrón Qué pedo con las voces Malditos escalofríos que me están dando En serio Ok Ok, ¿con cuál corremos? Oh, perfecto Oh, ahí, güey Ok, ¿dónde? ¿Dónde? Ah, al suelo Claro Con todo Eso es todo Sí, sí me he dado cuenta Sí, sí me he dado cuenta Muy bien Seguimos bajando entonces Pero Oh, ok Ok, ok Es hora de lanzarnos Ay, güey No me lancé bien Ay, güey Ah, ¿vieron eso? Yo no lo vi, pero Ahí llegamos Muy bien Otra plataforma superada Hay un mod Para Minecraft Que es sobre las Portal Guns Que de hecho Estoy más familiarizado con eso Que con esto Y la verdad es que funciona igual El concepto O sea, lo pones en el suelo Y sale En la pared O como tú quieras Puedes incluso estar trolleando A los Mobs A los personajes Ahí En los portales Y la verdad Se hace un desmadre Cuando estás jugando Con tus compañeros Y amigos El centro de desarrollo Promete proporcionar Un entorno de pruebas seguro ¿Y ahora? En caso de que el entorno No sea seguro El centro promete Darles sabios consejos Ok, ok Entonces Ay, güey Ejemplo Este suelo mata Y no creemos eso ¿No? Ok Entonces ¿Qué pedo? Ay, güey ¿Qué ha sido eso? Ah, perfecto Ay, mamá Ah, cabrón Ah, cabrón A ver Es que esto dispara En diferentes No, 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 no No, no, no Ay, güey A ver Si nos quitamos Porque Me va a matar esto Entonces ¿A dónde lo apunto? A ver Creo que ya caigo A ver Creo que No, pero es que ¿Por qué ahí? Oh A ver, a ver Creo que ya Ay, güey Ay, güey ¿Por qué me cierran el portal? A ver Va The New Ok Ok, a ver Aquí está Aquí está el problema Venga, venga, venga Venga, venga Listo Ah Pero la pistola Esta nos está Mandando A donde no es Ok Ok, perfecto Vámonos Eso es todo Muy bien Supongo que ahora ya Por fin podremos Recojar la mejora Vámonos 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 De sabiduría Ahora el dispositivo Es más valioso Que los habitantes De insertar Ciudad del sujeto Y sus sueños Ok, ok Entonces ¿Qué hacemos? A ver Supongo que ahora Tendremos Sí hacerlo La antigua Vámonos 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 Y listo Hemos salido De ese Calabozo Por fin Tenemos la mejora Podemos hacer ya Dos portales A la vez Ahora sí tenemos Poder completo Sobre la gravity gun Perdón Sobre la portal gun Qué wey Vaya Vaya Estamos en el 12 Vamos a ver Qué nos espera Ay mamá Con las voces Neta Ah Creo que era Más arriba Muy bien Muy bien Oh Necesito un cubo Tal vez haya Una forma Ah Creo que es Acá abajo nuevamente Oh sí Ea Muy bien Vamos a Híjole No Mal idea Jaja Shit Ahora tengo que ir por él Ok 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 A ver Cómo lo pasamos Para allá Mmm No Es que No es que ¿Por qué te vas No es que por qué te vas A ver No no latino Ok ok A ver Ahí está Ahí está Ahí está perfecto Ahora sí Muy bien Ahora solamente nos queda lanzarnos nuevamente Para Poder acceder a esa puerta Ay me equivoqué Así no era Nuevamente Va de nuevo Va de nuevo Listo Ay mamá Esas voces Cómo me tienen loco Es lo que podríamos considerar el primer capítulo de Portal Y me está volviendo loco esa voz tan extraña Ah Estoy sudando en serio Muy bien Estamos pasando otra etapa No sé qué nos espere Hay un montón de cosas por hacer Pero bueno chicos Así que vamos a dejar lo que podríamos considerar el capítulo 1 de Portal Ey cállate vos Estoy hasta Estoy cansado Espero que les haya gustado No olviden dejar su manita arriba y su comentario Si les ha gustado el inicio de esta nueva serie Apoya muchísimo Yo la verdad tenía muchas ganas de jugarla Y pues espero que a ustedes también les llame la atención Sobre todo si no han jugado nunca a Portal O no habían escuchado de esto Es una propuesta ya de hace varios años De Bale Obviamente Muy muy buena Y la verdad ya saben Como dicen Que el dueño Gabe Newell no conoce Pues El número 3 Por eso no hay Portal 3 Ni Half-Life 3 Ni Team Fortress 3 Pero pues nada chicos Yo soy MoraGamer Y nos estamos viendo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!